¿Sigues en el OnlyFans? Sí, claro. Y eso es... Hay chorrea, chorrea. ¿No es cierto? Claro. El OnlyFans me ayuda para pagar la comida al perro, para pagar el agua, la luz, el piscinero, el jardinero, la gasolina, los monchis, no sé. Me ayuda y me pagan en dólares. Claro. ¿Cómo empezaste con el OnlyFans? En el 2020, cuando empezó la pandemia. Yo creo que nunca voy a dejar de buscar lo mejor para mí. Y va mucho de la mano la libertad que yo siempre he tenido toda mi vida. Desde chiquitita, mis papás siempre me han dejado ser. Ya cuando me encuentro en una situación que yo no me siento libre como persona ni como artista, entonces prefiero ser un paso al lado, porque yo, más que fama o dinero o cosas, yo busco mi felicidad. O sea, yo no hago música para ser famosa. Yo hago música porque me hace feliz. ¿Y eso pasó entonces con Sony? Sí, pero no es personal. No, es personal. ¿No encajabas o qué? Es decisión de cada artista. O sea, es decisión si quieres tener un gran equipo contigo. Es chévere, es lindo también, pero también tienes sus cosas que no son tan lindas. Estoy buscando ser libre, encontrar nuevos sonidos, colaborar con todos los artistas que yo quiera, lanzar toda la música que yo quiera. Y nunca le he pedido permiso ni a mi papá para salir a la calle. Entonces, yo no tengo por qué pedir permiso para sacar música, porque yo no dependo de nadie para hacer música. Solo de mi computadora, de mi voz y de los productores con los que yo quiera trabajar. Me encanta la invitada que tenemos ahora en este episodio, porque siento que vamos a hablar de cosas que nunca antes ha dicho. Y no es precisamente de música. Tenemos en la Linares a Lesslie Shaw. ¡Bravo! 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 ¿Qué sabes? Muy bien, Isai, ¿por qué la presentación? ¿Por qué? Porque yo creo que todos hemos visto como crecer en la tele, haciendo muchas cosas. Y siento que eres una persona que está en constante búsqueda. Sí. ¿No? O sea, primera vez que nos sentamos a conversar, nos hemos visto, ¿qué tal, no? Cuando vas al canal, a hacer tu presentación. Pero te siento como que quieres encontrar algo. Sí, sí. ¿Qué estás buscando? Ah, siempre estoy así. Soy muy hiperactiva. Toda la vida he sido hiperactiva desde muy niñita. Y siempre me ha gustado sentirme activa y sentir que estoy evolucionando desde muy chiquita. Siempre he sido muy curiosa, me gusta aprender, soy muy observadora. Y siempre he sido así toda mi vida. Pero pareciera como que encuentras algo y, ay, ya no. O sea, encuentras algo y que quieres otra cosa, hay otra cosa. Es que soy perfeccionista. Si encuentro algo y me gusta, pero en el camino, tal vez yo idealizo mucho las cosas y mis expectativas son muy altas. Y cuando no cubren mis expectativas, simplemente lo dejo de lado y sigo buscando lo que es perfecto para mí, ¿no? Porque yo sé que no existe la perfección, pero yo sé que hay algo perfecto para mí. Y en el momento que yo me siento feliz, donde estoy desarrollándome, haciendo lo que sea, mientras yo esté feliz, es perfecto. Y es por eso, ahora que dices esto, pienso, por ejemplo, en tu video con Thalía. Claro. Que fue, ¡ah, suqueta, paja! Esto fue perfecto. Pero te fuiste a esa disquera. Renuncié, sí. Por eso te pregunto, ¿no? O sea, parecía que era perfecto porque todos dijimos, ¡ah, suqueta, Lely, Chao, ya! Con la tos, Thalía. Y ya sé que de pronto se fue a otra disquera. Bueno, sigo en la búsqueda, ¿no? Yo creo que nunca voy a dejar de buscar lo mejor para mí. Nunca voy a dejar de buscar donde yo me sienta realmente cómoda y libre. Creo que va mucho de la mano la libertad que yo siempre he tenido toda mi vida desde chiquitita. Mis papás siempre me han dejado hacer lo que me dé la gana. Bueno, quiero ser cantante, canta. Y me han dado las herramientas para yo poder ser mejor, ¿no? O sea, mis papás siempre me han impulsado a yo tomar mis propias decisiones, a respetar mi camino. Entonces, ya cuando me encuentro en una situación que yo no me siento libre como persona ni como artista, entonces prefiero ser un paso al lado porque yo, más que fama o dinero o cosas, yo busco mi felicidad. O sea, yo no hago música para ser famosa. Yo hago música porque me hace feliz. Y si yo estoy en una situación que no estoy feliz, que no siento que estoy creciendo o evolucionando, lo voy a dejar. Y eso pasó entonces con Sony. Sí, pero no es personal. No es personal. Yo creo que es decisión. ¿No encajabas o qué? Es decisión de cada artista. O sea, es decisión si quieres tener un gran equipo contigo. Es chévere, es lindo también. Pero también tienes sus cosas que no son tan lindas, ¿no? Y depende de lo que quiere el artista, ¿no? En ese momento me ayudó muchísimo y aprendí mucho y estoy agradecida y todo terminamos en buenos términos y todo súper cool. Y entendieron que yo estoy buscando otra cosa. Yo estoy buscando ser libre, encontrar nuevos sonidos, colaborar con todos los artistas que yo quiera, lanzar toda la música que yo quiera. Y nunca le he pedido permiso ni a mi papá para salir a la calle. Entonces yo no tengo por qué pedir permiso para sacar música, porque yo no dependo de nadie para hacer música. Solo de mi computadora, de mi voz y de los productores con los que yo quiera trabajar. Entonces no me gusta tener que pedir permiso para nadie, ni a una compañía, ni a un manager, ni a mis papás, ni a ningún novio. Y eso es lo que estoy haciendo hoy en día. Soy una artista libre, tengo mi empresa Leslie Show Music, voy a lanzar música por montones. Lo que a ti te gusta sin un parámetro. Porque claro, una marca tan grande como esa, me imagino que debe tener ciertas limitaciones y estructuras. Claro. Es muy burocrático y está bien y bravazo. Funciona, pero no para ti. No para mí. Y por eso también es que haces estos cambios de looks. De hecho, una de las cosas que yo dije, ¿y ahora cómo vendrá? ¿Ah, sí? Porque cada vez que te veo, no, tienes un look como así, ¿no? Y el outfit de acá, cuando te vi con los lentes, dije, uy, ¿ahora cómo le digo que se saquen los lentes? No, no, no. No, le he venido linda, maquilladita. Hay veces que no me saco los lentes porque hay veces que no quiero maquillarme porque la pestaña me pica el ojo. Y me encantan los lentes de diseñador, tengo muchos lentes. Soy fanática de los lentes. Pero para también ese constante cambio de look. Y de los accesorios. Me encantan los accesorios. Claro. Los zapatos, la ropa. En verdad, me encanta la moda. Y además es un constante cambio de look también. Por eso te digo, yo decía, ¿y ahora cómo vendrá? Es que no es cambio de look. Siempre estoy viendo los desfiles de los diseñadores que me gustan. Y veo a las modelos y las veo lindas y las veo frescas y digo, oh, qué linda se le ve así. A ver, pruebo yo. Y voy probando. Así como con mi música, yo también voy probando looks, peinados, maquillajes. Me gusta probar cosas nuevas. ¿Y te hubiera gustado ser modelo? No. Porque mi mamá me llevó desde chiquita a muchos castings. Y nunca me gustó. Siempre me sentí incómoda en los castings. Mira para acá, mira para allá, di tu nombre. Me salían ronchas. No. Nunca fue ser modelo. Pero tu mamá te llevaba, ¿por qué? Ella le decía, no, mi hijita, qué linda, me gusta como eres. Imagino que todas las mamás eran así. No sé. De repente, tú ya estás bien chiquitita. Así que de repente, a los cinco años, ay, qué linda, mi hijita, pues, ¿no? Sí. No, mi mamá, es que yo, como era hiperactiva, yo siempre, si estaba en la casa, le decía, mamá, estoy aburrida, estoy aburrida, estoy aburrida. Y siempre me lo recuerdan. Entonces, mi mamá trataba de meterme a todas las clases posibles para que yo no la moleste en la casa. Y para que yo desfogue energía. Entonces, me metía a clases de modelaje, a clases para caminar. Me metió a fría joler, me metió a clases de canto, a clases de guitarra, a clases de actuación. Mi mamá me traía al teatro marzano cuando yo tenía ocho años. O sea, mi mamá ha sido como que, gracias a ella, es que yo he aprendido tantas cosas de tan niñita. Y todo relacionado al espectáculo. Todo el show. Mi mamá, yo creo que ve frustrada. Es, es una verdad. Porque ella sabía exacto a dónde llevarme, a qué academia llevarme. O sea, ella ha investigado bien. O sea, de repente sí lo es. ¿Nunca le has preguntado? A ella le encanta. A ella le encanta. A ella conmigo vemos mis vestuarios. A ella le pone lentejue. A veces exagera. Y le digo, mamá, cálmate. Cálmate. Este, pero ella es linda. Ella es artista. O sea, tal vez no lo ha desarrollado, no ha tenido la oportunidad de desarrollarse como artista, pero es una persona creativa. Entonces, es artista. Ajá. ¿Y ella vive aquí? Sí. Con mi papá. ¿Y no la extrañas? Sí, yo me la llevo a cada rato. ¿Para contigo? Sí, va conmigo a Miami. Después la llevamos a Orlando con mi otra hermana. De ahí, sí, ahora me la llevo a premios, a cosas así. ¿Qué te gusta compartir con ella entonces? Con ella y con mi papá. Los dos paran juntos. Ah, súper familiar. O sea, ellos son así. No se separan nunca. ¿Y quieres ser así? ¿Tener así una familia como tu mamá y tu papá? Yo no quiero tener hijos, pero un esposo que me soporte tantos años, sí. ¿Y por qué no quieres tener hijos? No sé. Tener una experiencia como hija, aparentemente, tan linda. No sé, me da mucha ansiedad de tan solo pensarlo. ¿Qué? La crianza, la responsabilidad. No todo, la panza, las estrías, la crianza. Creo que no estoy preparada psicológicamente en esta vida. Tal vez en mi próxima vida, no sé. Pero en esta vida no. O sea, ¿pero por un tema físico o por, digamos, sí? No, no solo por el físico, por todo, por todo. Es como que ya, es como que traes a un ser, un alma a esta vida y no la puedes dejar ahí a ver que se contagie de algo o que le pase algo. Yo creo que me enfermaría de los nervios. Qué gracioso. ¿Y vas a cumplir ahorita años? Sí, el 27 de febrero. Claro. Porque yo pensaba como tú. ¿Qué cosa? ¿Que no podrías con la presión? Todo eso para la maternidad. Ahora tengo dos hijos. Pero claro, pensaba eso a los 30, 33. Ya. ¿Y cuándo cambiaste? Cuando me dijeron, no vas a poder ser mamá nunca. Ahí te dio. Ay, si a mí me dicen eso yo feliz, hago una fiesta. También decía lo mismo Cuarco. No me lo dijeron. Claro. ¿En serio? Porque una cosa que, ay, o sea, te imaginas, desde que tenemos 30 años las mujeres, nos paran diciendo, ¿cuándo me dicen? Ay, a mí ya me tienen harta, me tienen harta. Tengo muchas amigas en Estados Unidos que no quieren ser mamás. Será también que es otra sociedad, que es diferente y normal. No sé. ¿Para qué? O sea, no sé. ¿Para qué complicarse la vida? Yo no me la quiero complicar. Ya tengo bastantes responsabilidades. ¿Qué cosa? ¿Qué responsabilidades tienes? Mi carrera, mi vida, mis metas, no sé. Mi novio, mis perritos, mi casa, mi empresa, mi familia, de nuevo. Y por eso te gusta, y por eso te, digamos, complementa bien tu novio que es tan menor y que ni por acá. Claro, aparte de yo... ¿Con los hijos? Es lo primero que les digo, ¿no? Si yo tengo una cita con alguien, le digo, por si acaso, yo no quiero reproducirme. O sea, si tú estás buscando eso... ¿Una mamá a una madre de tus hijos? No. Y ya, soy muy directa, sé muy bien lo que quiero. No, pero no desde la primera cita, porque esa cita puede ser un ratito y ya nada. No, pues ya cuando ves que la cosa se va poniendo más seria, ¿no? O él empieza a hablar, ¿no? Porque a veces son los hombres los que, ay, qué lindo, cuando... No, nunca me ha tocado uno así, ¿ah? Uno así loquito, no. Bueno, sí varios loquitos, pero con él le decimos... Pero no relacionado con el tema de los hijos. No. Ah, ya, pero entonces a este novio que tienes no le has dicho, no has hablado de eso, de que por si acaso... Sí, 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 con él sí le hemos hablado, porque ha durado más de un año, ¿no? Normalmente a mí las novias me duran tres meses, seis meses. ¿Qué va a ser? Ya cuando pasó el año ahí dije, bueno, voy a tener que hablar con él y decirle, ¿no? Pero lo dices como algo gracioso, pero no creo que sea tan fácil o sí. Que te duren tres meses los novios. Para mí sí, o sea, simplemente me aburro y ya, chao. No me gusta que me molesten, que sean celosos, que me quieran controlar dónde estás, a qué hora vienes. Yo soy muy independiente y trabajo con muchos hombres, todos los productores, todos mis amigos son hombres, y me quedo en el estudio hasta las 3, 4, 5 de la mañana, y me invitan a fiestas, y soy libre, y me gusta mi libertad. Y ya cuando siento que me cortan la libertad, simplemente lo corto y chao, o sea... O sea, nunca te has enganchado. Sí, pero más me amo a mí, o sea, ya en el momento que yo no estoy 100% feliz, chao. No, pero tengo una engancha. Hay miles de hombres en la tierra, ¿por qué me voy a empecinar con uno que me molesta? No, no, no. Es ilícito. Pero llega un momento en el que uno se engancha y hasta la duda, ¿no? Sí o no. Tal vez de chivola, pero ya estoy grande, pues. Ya no. Ya no. Y prefieres ya cortar ahí de plano y ya chao y se acabó. No, ya no funcionan. Pero además, escúchame, hablas además de una característica de un hombre que no son la mayoría. O sea, podría decir eso lo que dicen las abuelas. Has tenido mala suerte. Puede ser. Porque no todos los hombres son celosos, controlistas. Eso no necesariamente es así. Has estado en un lugar equivocado, de repente. Puede ser, puede ser, puede ser. ¿No? Puede ser. Y ahora, de pronto encuentras a tu pareja y sientes como que es diferente. Claro, es artista. Es artista, entonces me entiende. Sabe que tengo que trabajar, sabe que tengo que estar en el estudio, sabe que la mayoría de productores son hombres. Sabe que mi sueño número uno es realizarme como artista completa. Sabe que no voy a abandonar mi sueño ni por él ni por nadie. Entonces, lo tiene claro, es inteligente, se da cuenta y simplemente me deja ser. Y así es como yo, cuando yo me siento 100% feliz y completa es que yo puedo darle amor a mi pareja porque está respetándome a mí. Entonces, me siento bien con él y hemos durado un año y 10 meses y nos vamos a casar. Entonces, mientras él siga así y no me moleste y me deje ser, vamos a seguir juntos. Perfecto, claro. ¿Y por qué has decidido casarte? No sé, hay que preguntarle a él. ¿Quién te dijo? El cual que me preguntó si me quería casar. Oye, casar, no, pero si ya vivimos juntos. Yo le dije, ¿ahorita? Claro. Y me dijo, sí, ahorita. Bueno, ¿estás seguro? Le dije, sí. Yo. Eso es romántico, es un poco romántico. O sea, cuando ya me siento cómoda y me siento yo al 100%, sí soy romántica. Cuando no, soy súper cortante y pongo a prueba un tiempo a mi pareja a ver si cumple con mis expectativas. Pero cuando estoy enamorada, sí, claro, soy romántica. Detallista, intensa. ¿También? Sí, soy piscis. ¿Cómo es la luna en piscis? Yo escuchaba la música y decía, ¿cómo es la luna en piscis? Por favor, ¿es algo bueno, es algo malo? No, es intenso. Para la canción, ¿es cierto? Por favor, de él y ya. Todos los piscis que me están viendo saben que son intensos como yo. Y la luna, o sea, ¿sabes que ahorita la luna está súper cerca a la Tierra? O sea, después de 400 años, la luna está cerquísima a la Tierra. Y la luna tira energía y toda esa energía a algunos signos nos afecta, ¿no? Dependiendo de la posición de los planetas también. Ok. Entonces ya, estar con la luna en piscis es como que la luna está alineada con Saturno o con Neptuno, que es el planeta que conecta con mi horóscopo y estoy con todos los sentimientos a flor de piel. Y este año es el año de los piscis. Ah, ok. Ya. Y con los Géminis, por favor. No, este año no es el año de los Géminis. Lo siento mucho. Esperen su turno. Sí, son muy intensos. Yo soy intensa. Ah, ok. Y entonces, pero la luna en piscis, que es lo que dices en la canción. Maximiza. Que es como que intensísima. Le metes un megaturbo. Diez tazos de café todos los días así cuando la luna está en piscis. Y así estás ahora. Ah, sí, estoy desde que llegué a Perú. ¿En serio? Ya, por favor, aléjate, luna lunera. Pero no, no sé, a mí me suena que es como más conflictivo. O sea, tener, hace que todo sea como más cargado, que la luna esté cerca a la Tierra. No sé, lo estoy inventando. No, es cierto. Sí. Sí. Y a algunos signos les afecta más, pues, ¿no? Ya, pero mejor que se aleje. Entonces, ¿cuándo se vuelve a alejar? Mejor que se vaya de la luna. Sí. No, complica todo, creo. Sí, sí. Pues eres súper estricta. Entonces, al ser estricta y sabes que se trata de otra persona y de ti depende otra persona y como no vas a poder tener el control al 100% de esa otra persona, claramente te genera una ansiedad. Pero tengo los hijos de mi hermana que son bellos, son igualitos a mí y el día que me provoque los puedo llevar a pasear, nos vamos a... ¿Qué te provoca? No, claro, ¿qué vas a...? No sé. Si eres estricta, pues, claro. Y me ahorro todo el mal rato de eso que también me da ansiedad, ¿no? El embarazo y todo eso. Y por el cuerpo, me estabas diciendo. Pero no es solo por el cuerpo, es todo, es todo, es bastante. O sea, en verdad, los hombres se la llevan fácil en esta vida. Claro, en verdad. Pero creo que es algo que es común ahora. Es un respeto, es un respeto que yo siento. Totalmente. No es que lo sienta mal, es un respeto a todas las madres que tienen que soportar todo eso. Yo veía a una mamá y decía... Es un esfuerzo sobrehumano ser madre. No podría, no sé. No, es que es igualito, no. Yo soy feliz con mis perritos. Yo tengo mi monchi, mi fili, me gustaría tener 10 perros, 3 papagayos. Papagayos, no loros, no gatos. Quiero papagayos. Bueno, no 3, uno me gustaría. No sé, todos los animalitos que quieras, eso sí. Y en algún momento te criticaron un poco, creo, porque eras muy mayor que tu pareja. No siento que sea una crítica. Pero tú reaccionaste como... ¿Yo? Claro. Si te he visto con... Con que le diga, bueno, y sí, pues ya ahí. A mí me hace feliz. Esa es mi cara siempre en la televisión. No es que sea por eso. Prefiero así los podcasts, es más divertido. En la televisión es como que chiquitito el tiempo y como... O te sientes... Es raro. Es gracioso. En su entrevistado anterior también dice lo mismo. Sí. Sí, claro. Es como que llega, ya, pum, pa, la cámara, baja. Ya, ¿qué hago? ¿Qué digo? No sé. Chao, ya, se acabó. No sé. Digo, ay, tanto me he maquillado y peinado, pero... ¿Para un ratito? Por eso hay veces que voy con lentes. Y te da flojera. Me da mucha flojera el maquillaje. No, además... Y me imagino que te cuidas la piel también y que la sacas y la metidas del maquillaje. Es todo un gran... Sí, yo en Miami ando cara lavada siempre. No me gusta maquillarme. ¿Y te acostumbraste a vivir en otro país? Sí, me encanta. Te encanta. Soy muy feliz allá. ¿Más que aquí? Sí, porque allá comparto con otros artistas. Todos los días estoy activa, estoy siendo activa, estoy haciendo música, compartiendo con artistas de Puerto Rico. Me voy a Puerto Rico, me tomo un avión y media hora estoy en Puerto Rico, me tomo otro avión, estoy media hora en Cuba, me voy a Los Ángeles. Estoy todo el rato siendo productiva, haciendo música, conociendo artistas, inspirándome. Evolucionando constantemente. Y en Miami muchos artistas, ¿no? De varias partes del mundo. Claro, claro. ¿Cuánto tiempo te quedas acá? No sé, todavía no me compro mi pasaje, pero si me siguen haciendo renegar creo que ya me voy pronto. ¿Ves? ¿Quién quiere hacer renegar? Esa es mentira, es mentira. ¿Quién te estará haciendo renegar? Los chicos de mi videoclip que todavía no me mandan el guión terminado y filmamos en cinco días. ¡Me muero! No voy a decir el nombre del director. Cuando salga el videoclip, si sale todo bien, ahí. Es por su culpa. Cualquier lo sé por su culpa. Y eres bien estricta, entonces. Soy muy exigente, soy muy exigente. Soy muy exigente, Madonna. Dios santo, ese pobre hombre que se va a casar contigo. Es un amor, es un ángel del Señor. Yo creo que sí, yo creo que el destino, el universo me ha mandado a Leo para acompañarme y aguantarme porque soy muy exigente. Y tus papás, ¿qué dicen? ¿Qué dicen de que están...? Ah, no, ellos se ríen conmigo. O sea, ellos están felices. No son tradicionales. Porque es poco convencional estar con un chico que tiene 13 años menor que tú. Pero mira la Shakira con el piqué. Y no terminaron bien. Bueno, pero así es la vida. O sea, yo no creo que eso dependa de la edad. O sea, al final, si te sacan la vuelta, te la sacan y ya se acabó. ¿De grande y de chico? Sí, eso no tiene nada. O sea, además ha sido protagonista de varias noticias también del espectáculo relacionados a esos temas. En la que ya tú... Ya. ¡Fuchifú! Más allá, más allá. La vida es una. O sea, si pasa, pasa. Y si no pasa, no pasa. ¿No te estresa eso? No. Mejor. O sea, si yo estuviera, creo, con un chico de mi edad, me exigiría ya tener hijos, casarme, esas cosas. Y un chivolo está haciendo su música, en su nota, me engríe, me quiere, vamos a fiestas, no me jode. ¿Qué más quiero? ¿Eres juarguera? Al comienzo en Miami, cuando recién me mudé, salí todos los días. Ay, qué paja. Me fui a todas las fiestas COVID, todas cerradas. O sea, Miami nunca cerró. De todas maneras. Me divertí muchísimo. Y, pero, porque estuve soltera, pues, ¿no? El 2020 hasta, hasta casi finales del 2021, pues, ¿no? Que ya conocía al prefe y ya me tranquilicé. Escuchen, pero, claro. ¿Qué hizo el prefe? Vamos juntos a fiestas. ¿Pero qué hizo el prefe para convencerte? Porque entre que estar feliz de la vida y que nadie me moleste y de pronto viene este joven suelo. Ser lindo. Ser lindo conmigo. Ser detallista. O sea, acompañarme al estudio, escribir canciones conmigo, ser talentoso, ser sensible, amoroso. Y ya, en verdad, ser él. Hemos encontrado a alguien que me entiende, que me hace sentir yo al 100%. Yo no tengo que cambiar absolutamente nada por él y él no tiene que cambiar absolutamente nada por mí. Nos queremos así como somos. Claro. Cosa, ¿no? Has estado, pero también que has vivido unas historias bien complicadas, pues, del tema de relaciones amorosas y todo eso. Por eso mejor también, digo, en otro país estás como que empezaste de nuevo en ese aspecto. Claro. ¿No es cierto? Sí, pero me he divertido. Bastante. Antes, con otras parejas, dices. No, yo he estado soltera. Cuando recién me quedé allá, en el 2020 he estado full soltera. He conocido, he hecho muchos amigos, productores, productoras, compositores. Me he ido a miles de eventos de moda, a camps de composición. O sea, y feliz, soltera, ¿no? Tienes una comunidad grandísima en las redes sociales. Sí. En el Instagram. ¿Es Lolling Fan? ¿Sigues en el Lolling Fan? Sí, claro. Y eso es... Hay chorrea, chorrea. ¿No es cierto? Claro. El Lolling Fan me ayuda para pagar la comida al perro, para pagar el agua, la luz, el piscinero, el jardinero, la gasolina, los monchis, no sé. ¿Cómo? Me ayuda y me pagan en dólares. Claro. ¿Cómo empezaste con el Lolling Fan? En el 2020, cuando empezó la pandemia. ¿Pues qué? ¿De aburrida o qué? No, pues si estabas en pura juerga. No, de aburrida no. Claro. De que quería más dinero, ¿no? Porque estaba viviendo en otro país. Allá se gasta en dólares, acá se gasta en soles. Claro. Yo recién me acababa de comprar mi departamento aquí. O sea, todos mis ahorros se fueron a mi departamento aquí. Y yo dije, ah, sí, me compré mi departamento. Yo tengo shows todos los fines de semana. Dije, ya, normal. Y me cerraron todo. Me cancelaron todos mis conciertos. Desde el 2020 yo ya tenía todo cerrado y me quedé con mi departamento. Tuve que vender mi camioneta aquí. Decidí quedarme allá. Y obviamente ya cuando decido quedarme allá, tenía que tener algo mensual para poder alquilarme un buen departamento. Porque tampoco me iba a ir a meter un sitio feo, ¿no? Para poder yo desarrollarme como una artista que soy. Totalmente. Necesito dinero. Y yo no, yo obviamente gasto, ¿no? ¿De dónde saco? Claro. Entonces tenía que trabajar, que generar, ¿no? Y bueno, yo genero por mis composiciones y por mis producciones, pero el dinero nunca está de más, ¿no? Y vi una noticia de Cardi B que ganó no sé cuántos mil dólares el primer día. Y pucha, dije, bueno, si todas ganan dinero así, yo por qué no, ¿no? Borré todas mis fotos del Instagram en bikini. Porque yo tenía un montón de fotos en bikini en el Instagram, las borré todas. Y dije, bueno, de ahora en adelante, todas mis fotos sexys en mi OnlyFans. Y si me quieren ver en bikini, que les encanta, me despaguen, pues, ¿no? Estás bien, me parece excelente. Muerte de la envidia, además, ¿no? ¿Y cuánto puedes llegar a facturar en un mes? Con buenas fotos. Al comienzo, que era novedad y no había más chicas aquí en Perú, gané muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pero ya me lo gasté también. Pero ahora que hay más chicas que cobran mucho más barato, ¿no? Y hacen un contenido ya explícito, ha bajado, ¿no? Ya se quedaron mis fans reales, ¿no? Que ya saben que mi contenido no es así. Que mi contenido es bikini, una que otra lencería, foto de mi piel. Una marguita y punto. Y creo que lo que más les gusta es conversar conmigo. Porque yo converso con ellos, ¿no? Me chateo con ellos. Yo tengo como un WhatsApp en el OnlyFans. Y me dicen, hola, buenos días, Lesslie. Hola, buenos días. ¿Qué desayunaste tal? Ay, qué linda estás. Mando fotos. Es un contacto directo que tengo con ellos diario, pero tiene que pagar mensual, pues, ¿no? Ah, ya, güey. Eso sí podemos hacer, apunten, ¿ah? Sí, no es necesario hacer nada así. Hay muchos artistas que tienen eso y que lanzan adelantos de música por OnlyFans. Es como un exclusivo para los fans. Aquí, que son más mañosos, no entiendo por qué son así acá. ¿Los peruanos? Sí, porque en otros países no es así. Bueno, claro, porque OnlyFans acá es como que sinónimo de enseñar todo. Pero no es así, no es así. En otros países hay muchos artistas que tienen OnlyFans para estar con sus fans. ¿En serio? Eso es lo que se llama, OnlyFans. Claro, claro. Pero ya sea como... No es OnlyPorno. Eso no es. Eso no es. No se confunda. Pero ha salido mucha competencia, entonces, ahora. Ya ves que no es competencia porque no es el mismo contenido. Yo nunca he hecho ese tipo de contenido. Nunca fue la idea. Eso nunca fue. Ok. Y, ¿alguna vez he escuchado que has cambiado mucho de rubros? Tipo de música, ¿no? Ok. Pero no he cambiado. Yo soy artista. Yo creo que la música es música. Simplemente he estado tratando de evolucionar, ¿no? O sea, hay artistas que no les gusta evolucionar y que se quedan en lo mismo. Y hay artistas que les gusta evolucionar y experimentar sonidos. Y probar cosas nuevas, ¿no? Es depende de cada artista. ¿Y qué es lo que viene? Bueno, vas a hacer tu videoclip. Se llama Placer. Pero que no tiene nada que ver con OnlyFans. No tiene nada que ver. No se emociona. Bueno, cuéntanos sobre Placer, entonces. Placer es una canción que producí con Saga White Black. Él es productor de Nicky Jam. Es mi amigo. Ya hemos hecho muchas canciones juntos. Y, bueno, en verdad, este año voy a lanzar dos álbumes. Va a ser Piscis Vol. 1, Piscis Vol. 2. En cada álbum voy a lanzar seis canciones. Tengo de este volumen 1, que lo voy a lanzar el 27 de febrero, tres de esas canciones tienen videoclips. Entonces ya salió Piscis, que es la primera, que ya está en todas las plataformas. Va a salir Placer, que es junto a Saga White Black, que es mi amigo, productor, lo máximo. Ahorita va a sacar una canción, él con Prince Royce y con Piso 21. Soy tu fan. Y tengo canciones que he trabajado con amigos en Puerto Rico. Y Piscis Vol. 2, que es mi siguiente EP, que también va a tener seis canciones, lo pienso lanzar a mitad de año. Y ya, hacer lo que amo, lanzar música y cantar por ahí. Tengo un concierto en Virginia el 10 de marzo y el 11 en New Jersey. Así que, si me ven en la comunidad de peruanos, va a ir a ver. Por supuesto, claro que sí. Este es un momento importante. Como yo te veía, había empezado la entrevista diciendo que pensaba yo que Contalía era tu pico súper así de aso, estrella tu popularidad. Pero, ¿fue así? En México, sí. Ya, pero ahora, digamos, que estás con todos estos proyectos, ¿sientes que ahora estás mejor que en ese momento Contalía? O, pucha, ese sí fue mi pico súper top ahí. No, pienso que tengo para más. Tengo muchos amigos, artistas, tengo muchos artistas con los que quisiera colaborar. ¿Por ejemplo? Ay, no sé, Ozuna, Daddy Yankee, quién más, Maluma, J Balvin, Farruko, Zion y Leno. ¿Y hay conversaciones allá con alguno de ellos? A todos los conozco, con todos he jordiado, con el único que no he jordiado es con Fonsi, pero con él he compartido, con los Panamericanos. O sea, son artistas chéveres que cada uno está enfocado en su proyecto y que sé que si no es ahora será más adelante. Si es que yo sigo haciendo música y música buena, ¿no? O sea, lo importante es hacer música buena y que conecte con la gente y ya las colaboraciones vienen solas, ¿no? Pero no quiero ser esa artista que solamente sea reconocida por una colaboración. O sea, yo soy un artista, ¿no? Mis fans me quieren amar a mí, ¿me tienen qué? Amar a mí sola. Si yo les traigo una colaboración es porque yo quiero, porque fluyó, porque soy amiga del artista o porque hay algo que conecte, ¿no? No porque simplemente quiero que digan, ah, canto con tal. Eso no me gusta. Claro, claro. No, pero lo que pasa es que el nombre de Talía fue muy grande y te abrió un mercado gigante. Claro, claro que sí. Hasta el día de hoy hay una amistad linda con ella. Nos saludamos, nos hablamos con Farina, con todos los artistas con los que he colaborado, he entablado una amistad. Yo creo que eso es lo más importante de colaborar, no simplemente hacer una canción y ya chao, ¿no? Sino hacer una conexión con el artista y hacer música que llegue, ¿no? Y llegó y yo lo voy a seguir haciendo. Muy bien. Bueno, felicitaciones. Gracias. Bueno, muchos sépticos y vamos a tenerte por acá seguramente bastante seguido porque viene que pisis uno, dos, tres, cuatro. Sí, mucha música. Estén atentos a mis plataformas, al Spotify, Apple Music, Deezer. Ya estoy sonando en todas las radios, en mi canal de YouTube. Estoy colgando todos mis videoclips. Entren a Mi OnlyFans, que estoy con 17 dólares mensuales. Aprovechen la oferta. Si pagan un año completo son 120, creo, el año o así. Ah, pues sale a cuenta. Sí, está barato. Ya me tienes que dar esos tips, yo también puedo chatear. Y si puedo chatear, imagínate que maravilloso. Estás perdiendo dinero. ¿No? Yo también estoy en otras aplicaciones que me pagan por saludos. Famosos.com, Cameo también. Y todo va directo a mi tarjeta de crédito, ¿sí? Todas las semanas me traen. Muy bien, Jenny. Muchas gracias por haber venido a la Linares. Espero que hayan disfrutado también de la entrevista. Todos los fans de Leslie Shaw, por supuesto, también. Escuchen pisis. Escuchen pisis, está linda. Felicitaciones. Muchas gracias. Suscribanse a la Linares y ya saben, denle clic en las notificaciones. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Chao. Iberostar, Selection Miraflores. Gracias por brindarnos sus instalaciones. Chao.